Vamos a escupir aquí de arriba el techo, aquí tú sabes, que lo de nosotros es rápido, lo de nosotros no es escrito en una libreta ni nada, nosotros lo hacemos así yudo, vamos a hacerlo así, como lo hacemos en vivo, como los palomeros, como lo hace el canal de yudo palomero siempre, activo positivo, diciéndote un demo, esto dice así, esto es sin tanto bla bla bla, rastríala ya, rastríala tú o la rastrío yo, vamos a rastríala, oye, sí, rastríala. Vamos a rastrillarle, es el escorial que va a hablar y va a saludar a Yuyo Canal, siempre activo, positivo, lo que quiera hablar, a él le da igual, no se va a cortar, sí, yo voy a improvisarlo un poco aquí, nada de esto lo pensé, yo no soy José Martí, yo soy un MC que improviso a la hora que, tú sabes, un saludo a los que es, a los que son, Yuyo Canal, suscríbete, da tu like, Todo el mundo sabe que todo el mundo la puede pasar, super que bien, en esta talla yo lo voy a hacer, también, saludo patitón, oye, saludo pa' los que han hecho esto al canal, una valoración, esto es algo bien mundial, vámonos grupal, aunque todo el mundo se suela molestar, hay que hablar, de las cosas hay que hablar, las verduras.